Muy buenas tardes, Acacieros. Ya estamos aquí en el Facebook Live de hoy y con nosotros tenemos a Adrián Castiñeiras. Le hemos visto poquito todavía por Acacias, pero ya sabemos que es el verdadero Íñigo Cervera. Hoy, en cambio, hemos descubierto que no es que estés tomando el pelo a Íñigo y Flora, sino que no te acuerdas de nada. Tal cual, lo has explicado perfectamente. No me acuerdo de nada. Me han dado un golpe en la cabeza, entonces yo llego a Acacias sin saber muy bien quién soy, de dónde vengo, qué hago ahí y por lo tanto voy a tener que sobrevivir con todas estas circunstancias. ¿Y qué es lo que más podemos saber de ti? Ahora, porque los seguidores tenemos una duda, tenemos dos Íñigos, ¿cómo os vamos a distinguir? Bueno, ya como ha trascendido por ahí, yo, aunque soy Íñigo Cervera, todo el mundo me llama el Peña. Muy pronto sabremos por qué, porque es un apodo que tiene un sentido. Entonces, para no liarnos nosotros, para no liar a la audiencia, pues el personaje de Joan será Íñigo Cervera y yo seguiré siendo el Peña. Para todo el mundo, sí. Te preguntaban, bueno, ya puedes ir enviando vuestras preguntas para que las vaya leyendo en directo, pero desde ayer que lo anunciamos ya han llegado algunas. Y te preguntaban qué ha pasado con Íñigo, o sea, con el verdadero Íñigo de él, de que le dispararon hasta ahora. ¿Por qué no ha aparecido antes? Bueno, básicamente porque ha estado recuperándose. Recibió, como ya vimos hace unos capítulos, Íñigo Cervera, yo, estoy intentando cruzar con un look muy diferente al de estos últimos capítulos, estoy intentando cruzar la frontera para llegar hasta Madrid, pero me asaltan en el camino. Entonces, yo quedo tendido, todos pensábamos que estaba muerto, pero no estaba muerto. Entonces, lo que pasa exactamente lo vamos a saber muy pronto, entonces yo no os lo quiero desvelar, pero sí que puedo deciros que está recuperándose e intentando averiguar quién es. Que su principal objetivo ahora al llegar a Acacias es averiguar quién es. También te preguntaban que, bueno, como hemos podido ver por las notas de prensa y tal, eres el peña y vas a trabajar en la chocolatería. ¿Te quieren tener Íñigo y Flora cerca, vigilado? Pues ya sabes que con el enemigo lo mejor es, cuanto más cerca, mejor, ¿no? Porque ellos tampoco, ellos sospechan, ellos no saben si yo les estoy mintiendo o no, no saben si yo estoy diciendo la verdad y realmente no me acuerdo de nada. Entonces, para tenerme bien vigilado, deciden, bueno, pues lo ponemos a trabajar con nosotros y así sabemos a qué anda por lo menos ocho horas al día. Bueno, por aquí ya te están entrando las primeras preguntas y, bueno, es que te dice María Ángeles que si volverás a recuperar la memoria, pero es que esto... Eso hay que esperar para verlo, claro. Es que estos Acacieros son muy inteligentes y ya hacen preguntas muy bien dirigidas, pero eso es una de las claves de mi personaje. Si miente o no miente, si sabe quién es o no y si recuperará la memoria más adelante. Tampoco podemos adelantar mucho a Alicia Moreno, que te dice que si te enamorarás de Flora. Bueno, no lo sabemos tampoco. Ahora mismo, en este punto, pensad que ellos me han dejado tirado en el medio del monte, me han robado mi identidad y me la han jugado. Entonces, a priori parece difícil, pero en Acacieros todo es posible, no sabemos por dónde va a ir eso. Bueno, ayer el blog en Acacieros, porque tenemos un montón de cuentas fan, también con blogs, te preguntaba, si pudieras ser otro señor de la calle Acacieros, ¿cuál serías? Uf, pregunta interesante. Hay muchos personajes muy atractivos, pero quizás me quedaría con el coronel. Por varios motivos. Primero, porque me encanta el uniforme que lleva, me gustaría verme así de elegante. Segundo, porque el actor que lo interpreta, Manuel Reguero, es muy amigo mío, entonces me haría ilusión. Y porque esa trama que tiene de intriga política y aventura con las espadas y los duelos y demás me parecen muy atractivos. Bueno, entonces te quedas con el coronel de ahora, no con el de antes, porque la trama que tenía con Elvira... Sí, sí, aparte ya me han contado algunos compañeros que hacer de malo tiene, luego cuando te reconocen por la calle han tenido sus más y sus menos con los fans. ¿Y tú sabes jugar al billar? Porque ayer vimos un poco... Lo he visto, lo he visto. ...batosillo a don Arturo. Se le daba regular a don Arturo. Me defiendo, me defiendo. Sí, no soy un profesional, pero me defiendo. Bueno, Josefina Riu te pregunta, ¿y su esposa está viva o no? Tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. Se va a saber más adelante en la trama, pero en este momento no está claro. Tampoco está muy claro qué relación tenía yo con ella y lo vamos a dejar ahí. Bueno, mira, antes decíamos que, antes de empezar el Facebook Live, que ya le habíais buscado novia, que era Flora. María Ángeles te ha buscado... No, perdón. Carmen Puga te ha buscado otra candidata. Leonor, te dice que si competirás con el otro Íñigo por Leonor. Íñigo y yo vamos a competir por prácticamente todo. Vamos a competir por la chocolatería, vamos a competir por salvarnos de algunos peligros que nos acechan. Y bueno, en el amor también podemos ser competidores, claro que sí. Además hay una relación, hay un pique muy divertido todo el tiempo entre el personaje de Íñigo Cervera y el mío. Bueno, pero sabemos también, por lo que hemos podido leer ya en las noticias, que hay algo en lo que vas a ganar a Íñigo, que es hacer pasteles. Ah, eso sí, es verdad. Es verdad. Yo resulto ser un estupendo pastelero. Me preguntan por qué. No lo sé, porque como no me acuerdo de nada, no sé dónde he aprendido a cocinar. Pero sí, huesos de santo, bollos, tartas, pasteles. Yo me empiezo a ganar a la gente de Acacias gracias a mi repostería. Y bueno, aparte de esto, ahora una pregunta que me surge a mí. Leonor, ¿cómo va a reaccionar al tener delante al hijo de su gran admirado César Cervera? Pues lo veréis también. Es algo que no podemos descifrar, o sea, desvelar todavía. Pero va a ser muy interesante su reacción, porque ella, claro, va a tener el dilema entre seguir apoyando al que ella cree, que es Íñigo Cervera, que es Joan, o a mí, que acabo de llegar. Entonces va a tener ahí un papel complicado. Y justo que está escribiendo esa novela. Exacto. Que ahora tiene que cambiarlo todo, tiene que reescribirla. Mira, Marcia Sansoni te dice, espero que tu personaje dure y sea del agrado de todos los Acacieros. Igualmente, yo también lo espero. Y Aiza Pérez dice, si no tienes memoria, ¿por qué entró en la chocolatería y asustó a Lola, a Flora, y se lo dijo? Bueno, realmente lo que hace cuando llega a la chocolatería simplemente es intentar sobrevivir. Él aparece allí porque está robando por el barrio, que lo vemos en los primeros capítulos en los que entro. Y ganándose la vida, llega, da con la chocolatería, la ve que no hay nadie vigilando y se mete a robar y a comer. Bueno, nos están viendo desde Perú, desde México. Nos mandan saludos todos y que no se pierden el capítulo ni la serie. Y Marcia Sansoni también te dice, felicidades por tu ingreso a Acacias. Muchas gracias. Marcia Sansoni, por ejemplo, te dice también, ¿y cómo llegaste a Acacias? Si has perdido la memoria y no sabes qué pasó y quién te robó. Claro, pues lo mismo. Dando tumbos, acabo llegando a Acacias, que es uno de los barrios más conocidos de Madrid, y doy con la chocolatería. De todos modos, si hay algo más detrás de esto, porque veo que insiste mucho en la pregunta, es algo que iremos viendo a lo largo de los capítulos. Bueno, Azahara nos dice, hola del grupo La Flor de Acacias. Nosotros tendremos a Monsi Alcoberro en directo también. Mucha suerte en Acacias. Bueno, pues esperamos también que Monsi un día venga por aquí a hablarnos de... Seguro, si es una mujer encantadora, a pesar de lo mala que parece. También te preguntaban por ayer que si es fácil adentrarse en otra época tan diferente a la actual, porque recordemos que Acacias es principio del siglo XX. Bueno, ahí siempre digo lo mismo, que es que el vestuario, el atrezo, los decorados, todo esto ayuda mucho al actor a meterse en la convención de la época. Eso es lo fácil. Lo difícil, el reto, el lenguaje. Porque claro, es un lenguaje antiguo, arcaico, las construcciones son distintas a las que utilizamos hoy en día. Entonces, a la hora de aprenderse el texto y decirlo con naturalidad, hay un reto grande. Porque tú dirías, sujeto, verbo, predicado de toda la vida, en cambio aquí los guionistas escriben de una manera, para reflejar la época, lógicamente, que hace que sea más enrevesado. Entonces, ahí hay un reto para los actores siempre. Siguen entrando un montón de preguntas. Estupendo. Y te dicen, Teresita López dice, no dudo que te vuelvas malo, algo, algo, algo malo. Oí, nada raro en esta novela. ¿Serás malo, malo? Por ahora, no parece. Vas a ser. No parece. Es un personaje, el peña es un personaje granuja. Es un pillo, pero tiene buen corazón. Salvo que algo vaya cambiando, pero en principio esa es la idea. Carmen Iribarne te dice, ¿cómo te han recibido los compañeros de Acacias? ¿Son bajetes? Bueno, son maravillosos. Es una de las cosas que más me ha sorprendido, porque a mí yo tenía amigos que trabajaban en Acacias y ya me habían dicho que el ambiente era muy bueno, pero es que es mejor de lo que me habían pintado. Son todos encantadores, ha sido facilísima la introducción, me han ayudado en todo lo que he necesitado y hay un ambiente laboral muy bueno. Y en una serie que lleva tanto tiempo, es un mérito muy grande, porque llevan ya tres años prácticamente rodando. Y vamos, están con la misma ilusión que el primer día. ¿Y cómo te llega la oportunidad de participar en Acacias? Bueno, pues cómo funciona este mundo de los actores. Hice una prueba, un casting con los directores de casting de la serie. Les gustó la prueba que hice, me propusieron a la productora, también le gustó, a la cadena también le gustó y para adelante. Y muy agradecido con la oportunidad, por supuesto. Joely Martínez te dice, ¿con quién te vas a llevar mejor de todos los vecinos? Mmm, buena pregunta. ¿Con quién me voy a llevar mejor? Pues mira, con Fabiana. Con el personaje de Fabiana es con el que, porque es como una madre para mí, es ese personaje que ve nobleza en el personaje del Peña, entonces lo protege, de alguna manera lo protege, lo acoge, le da consejos. Entonces, la única persona con la que realmente se abre en los primeros capítulos es con el personaje de Fabiana. Erika, a raíz de lo que has contado, de cómo te has incorporado con los actores y tal, también te preguntaba que cómo es llegar a una serie con tantos actores y con quién has conectado mejor. Bueno, hay que decir que, claro, por ejemplo, a Sean Fornias y a Manuel Regueiro, ya los conocía de antes, somos gallegos los tres, entonces habíamos incluso trabajado juntos en otras producciones, entonces ellos hicieron un poco de cicerones, me hicieron la entrada, y luego pues con la gente con la que compartes Camerino, por ejemplo, Mar Parejo, Jorge Pobes, estoy mucho tiempo con ellos, y aparte, como a Jorge le gusta mucho el fútbol, y a mí también, pues ahí tenemos un tema de conversación, pero la verdad es que me salen estos nombres porque son con los que más tiempo paso, pero todo el mundo es muy agradable y todo el mundo me ha dado una gran bienvenida. Ahora que has dicho lo de Gallego, te voy a leer una pregunta que entró ayer de Andrea Sio, entró en Facebook y dice, hola Adrián, el peña recupera, bueno, te preguntaba sobre si recuperará la memoria y si se enamorará, que es de lo que ya hemos hablado. ¿Quién nos enamora en una serie diaria? Y dice, te sigo del de O'Faro en la televisión gallega, seguro que nos gustará tu personaje. Un beso del de Vigo. ¿Es tu primera serie diaria? No, O'Faro es la primera serie diaria, sí, es una producción que se hizo para La Forta, que es la Asociación de Canales Autonómicos de España, lo que pasa es que se rodaba en Galicia, pero luego se emitió en Cataluña, en Andalucía, en casi todas las comunidades autónomas, y fue mi primera serie diaria y eso también me ayudó mucho a que la llegada a Acacias fuera más fácil, porque yo ya sabía lo que era rodar una serie diaria, sabes que tienes muchas secuencias, mucho texto, tienes que aprovechar muy bien el tiempo, llevarlo todo muy preparadito para que luego en el set puedas disfrutar y puedas jugar. Marta París te dice, me encantó tu personaje de Viradeira, ¿es el peña tan divertido? Pues Viradeira es otra serie de la televisión de Galicia que rodea antes justo de Acacias, y hay un punto en común muy interesante, y es que el personaje de Viradeira era un cazatesoros, y el personaje del peña es un aventurero cazatesoros también. Lo que pasa es que el de Galicia era de tesoros que están debajo del agua, en el mar, y en este caso son tesoros que están en cuevas, en la India o en la selva, entonces hay una conexión muy interesante ahí. Además, quería decir que no solamente has hecho aquí en Galicia, en España, sino también en producciones internacionales, porque fuiste Felipe II en Reinas. Correcto, para esta casa además, que fue una experiencia, imaginaros, espectacular, aquello fue un papel que me dio muchísimo, muchísimas alegrías, fue interpretar a Felipe II, ya me dirás, y una producción internacional, una coproducción con Inglaterra, que ahora se puede ver también en Amazon, a través de su plataforma, fue un proyecto muy bonito. Bueno, siguen llegando, por ejemplo, más saludos del de USA, y Carmen Iribarne te dice, ¿alguna anécdota graciosa o curiosa de las grabaciones? Echamos de menos las tomas falsas. Ah, ya. Tú llevas poquito tiempo, pero ¿ya hay alguna? Bueno, ya el primer día, primera secuencia que tengo que rodar, que es la secuencia de presentación del personaje del peña, cuando está cruzando la frontera y se debe bajar con el sombrero y con el traje, bueno, esto se rodó en febrero en la Sierra de Madrid a las 8 de la mañana. Y hacía tanto frío, llegó un momento que hacía tanto frío que la boca, no te diré, se me congeló, ¿por qué no? Pero se me quedó tan tiesa la mandíbula que no era capaz de articular las palabras. No me pasó solo a mí, le pasó a Alejandra, a Joan, nos pasó a todos. Pero era claro, yo era mi primer día de rodaje, ya con todos los nervios, la presentación del personaje, y hablar así era como, para pensar que no sé hacer esto, pero bueno. No, al final salió bien y haciendo unos pocos ejercicios de calentamiento lo conseguimos sacar adelante. Bueno, es que muchos nos habéis preguntado también, ¿es el verdadero Íñigo? Sí, lo es, lo único que en la primera escena estaba ya afeitado y ahora le han cambiado el look, pero sí, es el mismo Íñigo. Soy el mismo, soy el mismo. O sea que claro, afeitado, con otra ropa, lo que hace... Es un ejemplo, ¿no?, de cómo cambia un personaje o un actor según la caracterización que tenga. Isabel Cabanillas nos dice, todo muy lindo, pero ya no alarguen más, saludos. Y Yaisa Pérez dice, yo vi el faro y también salía el padre de Aldai, Jaime Aldai, que era Carlos Solaya. Sí, Carlos Solaya, efectivamente, salía Carlos Solaya en esas series. Y Manuel Regueiro también estaba ahí, ahí fue donde coincidimos. Antonia Guistau, por ejemplo, dice que la serie Faro, ella lo vio en Antena Aragón. Claro. Y Josefina Río dice, espero que tu personaje sea el de una gran persona en esta novela sobre maldad. ¿Puede decir algo al respecto? Pues sí, lo mismo que decía antes, el Peña es un personaje de... Bueno, pero no estoy de acuerdo que esta novela sea sobre maldad. No, no, hombre. Me permitirá discrepar este fan. Hay personajes buenos y personajes malos, como en la vida. Pero yo creo que ahora, es cierto que ha habido ahora unos meses en los que ha habido una trama bastante densa y de bastante tristeza, ¿no? Pero eso también está empezando ya a equilibrarse con una trama más cómica, más ligera, que es para lo que ha venido el Peña también. Para tener una trama más canalla, más de humor. Y es lo que estamos intentando hacer y nos la estamos pasando muy bien. Espero que los espectadores también se lo pasen bien viéndola. María Encarnade dice, veo a Caciel desde el principio, espero que tu personaje sea atractivo para que sigamos viéndola. Suerte. Espero que sí, muchas gracias. Está siendo bastante bien acogido por la audiencia. Genial. ¿Y qué pasará cuando recobre la memoria? Dice Azahara. Pues habrá que verlo, habrá que verlo. Esto todavía no lo podemos desvelar. De todos modos, sí que es cierto lo que acabas de comentar, que era una cosa que nos preocupaba un poco, porque sabemos que los chocolateros que había antes eran muy queridos. Muy, muy queridos. Entonces, estar a su altura iba a ser difícil. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestra versión de los dueños de la chocolatería y esperamos que la gente nos dé una oportunidad y que le guste. Bueno, pues yo creo que podemos ir ya cortando. Bueno, es que estáis preguntando mucho de si se va a enamorar de la chocolatera, pero es que para esto os tenéis que enganchar a la serie y estar todas las tardes viéndonos sin perderos un capítulo para poder saber lo que pasará con el Peña. Vamos a llamarle ya el Peña para que Íñigo Cervera solamente se asevan y no se nos ponga celoso. Eso es, eso es. Encantada de estar hoy aquí contigo. Y bueno, te dejo con los acacieros para que te despidas de ellos. Muy bien, acacieros, pues muchísimas gracias por estar ahí. He pasado un ratito muy divertido. Me gustaría poder contaros más cosas, pero prefiero que las veáis, que para eso hacemos todo esto, para que disfrutéis con nosotros cada tarde. El Peña ha venido para daros muchas alegrías y nos vemos todas las tardes en Televisión Española. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, decir que hoy has podido contar poquito, pero que en unos meses le volvemos a llamar. Vuelvo prometido. Claro. Y os cuento mucho más. Que venga con Joan y nos ponéis aquí a discutir y a competir entre vosotros. Y a ver si ha habido enamoramiento o no ha habido enamoramiento. Lo veremos. Bueno, hasta pronto. Gracias. Chao.